¡Hola! ¿Cómo están Andrés? Espero que estén bastante bien y bueno pues vamos a lo que voy a iniciar examinar Lo que voy a iniciar la APK de Minecraft Pocket Edition, la 0.11.0 Como les digo están apareciendo muchos ítems ocultos y pues vamos a mirar las texturas Vamos a analizar un poco la app y vamos a saber que pues va a tener las próximas actualizaciones Y pues con lo que vamos a trabajar va a ser el administrador de archivos S-File Explorer Que se lo voy a dejar en la descripción del video si quieren ustedes también abrir su APK Y bueno pues vamos a descomprimirla para poder observarla, le vamos a dar aquí en más y le vamos a dar en extraer Vamos a extraerla en la ruta actual, ok, ok, vamos a descomprimirla Y como les digo pues vamos a sacar todo lo que tiene la APK, no sé si muchos sepan Pero una APK es como un archivo sí, pero instalable para lo que viene siendo el Android Y pues vamos a abrirlo Como les digo pues está bastante bien, vamos a ver como pues que nos promete Minecraft Vamos a abrir lo que viene siendo la carpeta Creo que era res No, no era res A ver, perdón, me ha salido de todo A ver, era link No Creo que era, ok, era absent Aquí nos vamos a meter lo que viene siendo imágenes Y pues aquí están todas las imaginaciones Vamos a pues ver, vamos a esperar a que nos carguen Aquí está, ítems of park Y pues aquí vamos a ver todo lo que viene siendo la textura señores Y pues como pueden ver, esto yo lo hice y pues la verdad tiene muchos ítems que pues probablemente vengan en lo que viene siendo la futura versión Como pueden ver por aquí Lo que más me importa Como pueden ver aquí están las armaduras para los caballos señores Y pues está bastante bien También están las correas Están lo que viene siendo las etiquetas Por ahí debe estar el Como pueden ver también está esta Las pociones Lo que viene siendo el frasco de pociones Que pues no miro lo que viene siendo la mesa de encantamiento La verdad es que no la miro Pero pues por ahí debe de estar Como pueden ver ahí están las pepitas Acá está lo que viene siendo la mesa para las pociones Y pues vamos a ver por acá Aquí pues tienen los vagones La vagoneta, muchos la conocen como vagoneta Con cofre Otro tiene TNT Y pues la verdad es que está bastante genial Como pueden ver acá Pues están las pociones arrojadizas Acá están los tocadiscos Acá están pues las cabezas Y pues hay muchas cabezas que pues aún no están agregadas Como pueden ver aquí pues Ahí está la cabeza del caballo La que viene siendo el huevo del caballo La verdad es que está bastante bien Y pues tiene muchas cosas Que pues yo les invito a que se descarguen la aplicación Esta como pueden ver tiene la manzana dorada Tiene la zanahoria dorada Tiene bastantes cosas que pues Esperemos que agreguen También tiene pues muchas cosas Principalmente tiene la barra de Blaze Que por acá también está el huevo de Blaze Y pues aquí tiene la que viene siendo la bola de magma También tiene la estrella del nether Como pueden ver aquí está Ahí está a un lado de lo que viene siendo La verruga del verruga infernal Creo no sé muy bien como se llama Acá está lo que viene siendo Pues muchas cosas que ya están agregadas Como pueden ver ahí están los pescados Que pues ahorita pues si ya nos aparecen Pero pues hay muchas cosas ocultas Y pues la verdad es que está bastante genial Yo siempre me ha gustado esta Donde podemos poner las cositas Está a un lado del hierro No sé si la miren Estaba bastante genial esa Tú puedes poner no sé una espadita O una espada Y pues ahí poner las cosas Que es de armería O así está bastante genial Como pueden ver acá están los libros Para editarlos Como pueden ver Y pues hay muchas cositas La barra de blaze Esto a mi me da la cosa Yo pienso que pues va a haber nether señores En la próxima actualización va a haber nether Porque hay muchas cosas Que pues no podemos conseguirlas habitualmente Aquí pues como pueden ver Ahí está el weather Hay muchos huevos aquí De spawns Que pues nosotros metemos a PC Investigamos sobre que son los huevos Y pues podemos sacar muchos Muchos que la verdad De seguro que pues van a venir En la nueva actualización señores Y pues como pueden ver Hay muchas cositas Que pues yo los invito a que se metan Lo que más me desilusiona señores Lo que más me desilusiona Es que pues no mero La mesa de encantamiento señores Es lo que más me desilusiona Me hace Las pociones no tanto La mesa de encantamiento Pues a mi Wow Es como que wow A mi me encantaría Que hubiera mesa de encantamiento Le dieron otro giro a Minecraft Como pueden ver Hay muchos lo que viene siendo Los tocadiscos Hay muchas cositas Que pues Aún no están No están agregadas En lo que viene siendo La versión actual Que probablemente pues Sean agregadas En la actual versión En la que vayan a sacar Y pues la verdad Hay muchas cositas Que pues esperemos que agreguen La manzana dorada Como pueden ver Ahí está a un lado de la manzana En la pura esquina Como pueden ver Y pues la verdad Que está bastante genial señores Y pues por acá Vamos a salirnos de aquí Y pues con los mob Vamos a meternos Y como pueden ver Aquí están los skins De todos los mob Como pueden ver Los mob ocultos En este caso Son lo que viene siendo Este El gas señores Aquí está El skin del gas Pero principalmente Están ocultos señores Al igual que El magma cube Que pues principalmente Son del nether Como pueden ver Tiene lava en el centro Y pues ahí está Lo que viene siendo El skin del magma Vamos a investigar un poquito Como les digo Como les digo Pues está bastante genial De que poder examinar Lo que dice La aplicación Como pueden ver Aquí están los perros Enojados Aquí podemos ver El zombie El slime Aquí pues hay bastantes Cositas Vamos a ver A la oveja El villager Que pues el villager Tiene varias texturas Como pueden ver Porque pues muchas veces Pues es el Cocinero Así pues le cambia la textura Y pues como les digo Pues aquí podemos ver Todo Acá pues está Speeder Que viene siendo la araña El world Aquí pues Como saben Pues muchos El enderman Pues tiene otro tipo De imágenes Abrir esto Imagen No se puede Y pues como les digo Pues está bastante genial Para que se vengan A ver por acá A ver Gas A ver Wow Es que pues Todo esto tiene que ver Tiene que ver con algo Y pues como les digo Pues está bastante genial Investigar un poco Con esta app Y pues llegar a un acuerdo Que pues yo pienso Que en la próxima actualización Y pues lo aseguro Casi por completo De que la próxima actualización Va a estar el nether Señores Y pues la verdad Yo la verdad Pidiera De que pues agregaran Lo que voy diciendo Pues los encantamientos La verdad A mi me encantan Los encantamientos Y pues yo diría Bueno pues Si va a haber Todo el nether Todo esto No les cuesta nada Pues poner los encantamientos Como pueden ver También está el frasco De experiencia En lo que voy diciendo Las texturas Y pues la verdad Yo los invito A que pues Chequen el minecraft La verdad Que está bastante bien Pues la próxima actualización Yo pienso que va a ser Aún más completa Y pues esperemos Que pues Pronto salga Y pues ya saben Si les gustó el video Ya saben pues Dar un like Comentario favorito Ya saben Si quieren más noticias Como esta Ya saben que Pueden suscribirse al canal Y pues yo me despido Y hasta la próxima Androides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!